En un intervalo de 24 horas, cuatro personas han fallecido en hechos violentos en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Realidad que preocupa a quienes residen en este municipio. En este país estamos perdidos, en este país estamos perdidos. ¿Cómo va a ser que hayan cuatro violencias en San Francisco de Macorís en tan poco tiempo usted? Pero claro que sí, porque ya le estoy comparando con la carnicería que estaba cerca de mi casa, que todos los días mataban cerdo y vaca. Mataban uno y dos, pero aquí aparecen tres y cuatro a diario. La violencia que está rompiendo la ciudad de San Francisco de Macorís, creo que si nos ponemos a pensar, son situaciones que mayormente vienen del hogar familiar, porque todas las personas creemos que todos debemos achacarse a la presidenta de la república, pero mayormente son problemas de hogar, ¿tú me entiendes? Bueno, en dos días han habido cuatro muertos, pero eso es falta de respeto a la autoridad, que no tienen don de mando, el general es muy flojo. Sí, eso se está viendo que está sucediendo aquí en este pueblo de San Francisco de Macorís. Estamos orando para que sea Dios que esté tomando el control del dominio, porque mientras no haya paz, cultura, mientras no haya respeto y cordialidad en los hogares, pues la violencia sigue. En torno al tema, el psicólogo y pedagogo Manolo Bonilla, considera que los hechos violentos se han convertido en un virus transmitido por la comunicación actual. Ahora mismo hay una contaminación en los elementos agresivos de los seres humanos que se está dando por una contaminación en la comunicación. La misma prensa es como si fuera la que transporta el virus de esos elementos de violencia. Para IMTN, Joan Cordero.